En el contexto del Mes de la Biblia, Televida te trae una programación especial, donde estaremos presentando el curso bíblico La Esperanza en los Profetas. Únete a esta gran experiencia, donde podrás disfrutar de una lectura íntegra de las Sagradas Escrituras en nuestro Maratón Bíblico. No te lo pierdas, desde el 23 al 30 de septiembre a las 11 de la mañana, por Televida, el canal católico de la familia.